Soy el Gato con Botas ¡Santo Friole! ¡Eh, gigante! ¿Queréis ver algo bueno? ¡Gracias! ¡La leyenda jamás morirá! Gato con Botas Has muerto Tengo nueva vida Y dime, ¿cuántas muertes llevas ya? ¡No! El Gato con Botas no necesita ayuda ¡Mira! ¡Mira! ¡Un gato siempre cae de pie! ¡Mira! Solo te queda una vida Mamaluna siempre anda en busca de un gato faldero ¡Yo no soy un gato faldero! ¡Soy el Gato con Botas! ¡Y ya está! Ya no más ¡Miau! ¡Les presento a Pepinillo! ¡Oh no! Este es para las personas, Pepinillo Tu retrete es ese Aquí es donde la dignidad viene a morir ¡Eleve más vieron los dos! ¿No tienes cara de Pepinillo? Bueno, ni tu de gato ¡Fuera máscaras! Soy un perro terapeuta ¿Quieres rascarme la panza? Ni de bromas ¡Me han encontrado! ¡Ricitos de oro y los tres osos familia criminal! ¡Háganla hablar! Disculpe, querida Buscamos al legendario Gato con Botas Por casualidad lo ha... ¿Visto? ¿Qué es un Gato con Botas? ¡Él soy yo! ¡No! Eh... Bueno, me falta la espada Es el pack completo Ok Atrapa a este Gato Vivo o muerto estará muy bien Cada recompensa Kiripatita suave Te necesito Cuando hago equipo contigo Todo sale mal ¡Genial! ¡Otro miembro del equipo! ¡Soy su perro terapeuta! ¡Te he dicho que no! Por fin Necesitas terapia ¡Ay! Tengo que aprender a hacer eso Están pasando tus vidas ante tus ojos ¡Suplica piedad al Gato con Botas! ¡Un aprezo! No confío en ti Confía en mí ¡Debes confiar en él! ¡Mira esos ojos! ¿Te parece tierno? ¡Con las patitas! ¡No estoy haciendo pie! ¡Detente! ¡Vas a sacarte una hernia!